Mi nombre es Emanuel Valencia Fernández, tengo 18 años, estoy estudiando en la Universidad de Caldas, una licenciatura de filosofía y letras. Mi papá es ingeniero en sistemas, mi mamá ha estudiado solo hasta el bachillerato y tengo dos hermanos, uno mayor, tiene 22 años. Ahora mismo está estudiando también acá en la Universidad de Ingeniería de Alimentos y mi hermanito pequeño, que tiene 12, está en octavo, está estudiando la normal de Manizales. Mi abuelita, pues, ella es la que nos ha acompañado desde hace ya cuatro años viviendo en nuestro núcleo familiar. Pues yo siempre soñaba ver a mis nietos en la universidad, lo que yo no pude, pues, con mis hijas. Y ahora ver estos nietos, que los vi nacer, los vi crecer, y ahora en la universidad, esto es una dicha para mí. A mí me parece que la nueva política de gratuidad puedo estudiar es algo increíble, pues más que todo porque es un barco menos que tenemos detrás de nosotros para poder que nuestras familias y demás, como sea algo más tranquilo y que podamos disfrutarlo de una mejor manera. Mi hermano también es beneficiario de la nueva política de gratuidad. Mis padres y mi familia en general están felices de ver eso porque piensan que era algo más imposible o algo más difícil de concebir que ahora que se ve y está hecho. Yo estoy estudiando en la licenciatura de filosofía y letras y, pues, es importante estudiar debido a que tenemos que pensar que nosotros somos el futuro de esto. Yo veo que el futuro del país puede mejorar. Tengo la vista de optimismo y creo que también el resto de las personas deberían de tenerlo. Con esta nueva política de gratuidad puedo estudiar. Yo trabajo en una cafetería tiempos parciales cuando tengo tiempo. También me gustan los sistemas como a mi papá y a veces intento ayudarle dentro del trabajo. También de igual manera a veces intento dar asesorías a muchachos que necesitan ayuda con algunas cosas y, pues, me piden asesorías, algún tema que en específico para explicarles. Y con eso como que busco la idea de ayudarles y darles un poco menos de peso a mis papás encima. El hecho de estar estudiando es también retribuirles a mis papás porque han hecho mucho esfuerzo por esto, por nosotros como familia y quiero retribuirles esto para que nosotros el día de mañana tengamos la fortaleza de decir que queremos ayudar al resto de las personas también. La nueva generación tiene una gran vista del Colombia que puede mejorar, que puede hacer que todos sean humanos, que todos estén en sus condiciones y que esto mejore. Esto me parece una maravilla y gracias a Dios el gobierno está apoyando a todos estos jóvenes que van a ser el futuro del mañana. Yo le diría a esos jóvenes de bajos recursos que no se maten pensando en decir no, no puedo. Claro que podemos, claro que podemos, hay nuevas cosas, nuevas políticas como esta, que puede hacer que en el mundo y en Colombia haya un verdadero cambio. A todas las abuelitas les digo yo que los apoyen, a los nietos, para que puedan estudiar. La educación es el futuro de este país. Colombia, potencia de la vida.